¡Ey! Quiero ver el esquema de perfumas ¡Ey! Quiero buscaron, que es su nación ¡Ey! Quiero buscaron, que es la revolución ¡Es algo parece que nada más social! ¡Es que es la ciudad de Dios, es la protoconción! ¡Mala que mirar, socializar, comunitario! ¡Ey! Quiero buscaron, que es la revolución! ¡Es el amor de revolución! ¡Evolución! ¡Victima! 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 ¡Ve la soja! ¡Victima! 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 ¡Ve la soja! ¡Vadre, valla con los brazos! ¡Tres besos! ¡Potro rechiré con los brazos! ¡Vido Ochenta! ¡Evolución! ¡Varratista! ¡Vadre, valla con el bracon! ¡Verdad! ¡Vadre, vayas! ¡Vadre, valla con los brazos! ¡Evolución! ¡Ve la soja! ¡Ven sunde really! ¡Evolución! ¡Ven su đovo! ¡Evolución! ¡Vanna! Víctimas, 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 de las dos, de las víctimas, 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 de las dos. Cuando te salen con los bancos, que expresión, cuando te vienen con los bancos, mi dos ya estábamos. Víctimas, 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 de las dos, de las víctimas, 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 de las dos, 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 ¡Viva el chaco, cabrón! ¡Hola, muchas gracias! ¡Qué buena tierra, mamá! ¡Viva el chaco, cabrón! ¡Viva el chaco, cabrón! ¡Viva el chaco, cabrón!